Bueno, hoy nos encontramos nuevamente en el lanzamiento de este juego que es un juego muy ya tradicional de los catamarqueños pero no me olvide, se sabe, por lo que ahora hicimos recientemente una encuesta en Capresca y es el segundo juego más jugado después de la guía que también es un juego propio por los apostadores en el catamarque de esos juegos, porque de la crea lúdica oficial la mayor parte queda en la provincia y este juego sobre todo tiene un fuerte componente social ya que reincluye el 100% de lo que recaudan en instituciones muchas instituciones de Catamarca se benefician con el mismo catamarqueño en una red de vendedores ambulantes que hacen de la venta de cartones en estos meses de julio o diciembre un ingreso extra para sus economías familiares en nuestros redes agencieros que también han incorporado y han apropiado la venta de cartones en estos juegos y lo tienen como segunda actividad así que, y bueno, en las entidades que se benefician, como dijimos tanto comercializándolo como beneficiaria directa y siempre incorporamos una entidad con un poquito más de ayuda con una planta de cartón vendido así que bueno, es realmente un juego que ayuda ayuda a cientos de catamarqueños va a ser en esta oportunidad con un premio máximo de 2 millones de pesos reparte más de 6 millones de pesos en premio tiene aportes a instituciones por más de 5 millones mueve cerca de distintos vendedores ambulantes por lo que dijimos, y se va a realizar en el predio ferial el día 27 de diciembre del sorteo y para quienes concurran también hay premios especiales hay una etapa en Reyes también en enero que puede, con el sorteo de higiene y el número de cartón puede, que se va a repartir y emprender de 6 mil pesos porque ahí se reparte un milón más en definitiva, es muy atractivo los vingos, tanto este como los vingos familiares que este año hemos, desde el año pasado inclusive hemos consolidado y fortalecido el Capresca también son para los clubes que los organizan yo digo también los vingos familiares una fuente de financiamiento interesante para conseguir o mejorar la infraestructura hemos realizado, por ahora en cerca de 2 años más de 60 vingos familiares que han repartido, que han beneficiado a esas 60 instituciones en más de 6 millones de pesos o sea que es una parte interesante que han encontrado las instituciones en esta actividad una manera de reunir a sus socios a su gran familia compartir un día en diversión y también conseguir recursos y fondos para mejorar sus circunstancias siempre repetimos que el juego oficial es la única metodología o la manera de actividad única que puede retornar con beneficios a la sociedad y somos defensores del juego oficial por el cual este motivo tenemos nuestra red de casi 400 agreseros que son los que están día a día esas 400 economías familiares defendiendo esta actividad que le permite a la provincia contar con recursos para la asistencia vamos a entregar próximamente dos ambulancias a SAME y una serie de ayudas que se hacen a organismos de la salud y el desarrollo social con los producidos del juego oficial no mucho más que decir solamente que es una alegría que podamos lanzarlo en su último día ordenadora usted ha sido experiente auspiciante y apoyadora de este juego nos ha inculcado que lo hagamos también en el mes de julio la fiesta de poncho nos ha ido muy bien desde que no es un mes tradicionalmente la gente lo queda incorporado a este producto es un producto más de 20 años y nos fue muy bien el predio federal se llenó la gente se diluteó y pudimos ayudar en lo muy importante así que les contamos que este va a ser también un pico exitoso ¡Gracias por ver el video!